La joven artista del momento sin duda es Ángela Aguilar, quien está rompiendo récords. En la mejor nos gusta contarte todo sobre los mejores artistas. Esos son algunos datos curiosos sobre ella. Número 7. Ángela es amante de subir videos de recetas, maquillaje o hasta viajes y compartirlos con todos sus fans en sus redes sociales. Número 6. Nació en Los Ángeles, California. Sin embargo, es amante de la comida mexicana como los tacos al pastor, los tacos de canasta, las flautas de pollo, caldos de pollo y muchos platillos más. Número 5. Ángela Aguilar tiene una pasión gigantesca por los caballos, pues incluso toma clases de quitación en la Academia Marengo dirigida por Luis Fernando Villegas. Número 4. Aunque es amante de los caballos, también ama con locura a los perritos. El rancho de su padre alberga más de 10 cachorritos de raza Pug y Xolo Escuincle. La bellísima hija de Pepe Aguilar presume a sus redes sociales a la niña, una perrita Pug negra que es una verdadera ternura. Número 3. Ángela Aguilar sueña con tener una trascendental carrera musical. Sin embargo, todavía estudia la preparatoria para tomar sus materias favoritas como literatura. Y es que la celebridad es amante de leer poesía y novelas. Número 2. La cantante también es amante de realizar covers musicales. Entre los más destacados se encuentran Cielo Rojo, No Me Queda Más, Como La Flor, Rayando el Sol y muchos otros. Número 1. Por si fuera poco, Ángela también es amante de la moda, pues constantemente se luce en Instagram con vestidos mexicanos y sorprendentes outfits urbanos que dejan al descubierto su versatilidad. ¿Verdad que ella es una verdadera artista?